Me invitas una copa No vamos a llegar a emborracharnos Nomás nos tomaremos cuatro copas Me tienes que decir por qué te fuiste Yo tengo que saber cuál fue el desastre Si sé que por mi amor te consumiste Yo tengo que saber por qué me odiaste Quisiera detener en ti la vida Quisiera revivir aquel pasado Volver a ser el dueño de tus ojos Quedarme entre tu amor aprisionado Quien sabe cuánto tiempo habrá pasado La vida nos dejó las almas rotas Ya estamos recordando nuestra historia Nomás mientras tomamos cuatro copas Quien sabe cuánto tiempo habrá pasado La vida nos dejó las almas rotas Ya estamos recordando nuestra historia No más mientras tomamos cuatro copas Cuatro copas Cuatro copas Cuatro copas Cuatro copas Cuatro copas Gracias.